No me abandones así Hablando solo de ti Ven y devuélveme al fin La sonrisa que se fue Una vez más Tocar tu piel Y hondo suspirar Recuperemos lo que se ha perdido Regresa a mí Quiéreme otra vez Borra el dolor que al irte me dio Cuando te separaste de mí Dime que sí Yo no quiero llorar Regresa a mí Extraño el amor que se fue Extraño la dicha también Quiero que vengas a mí Y me vuelvas a querer No puedo más Si tú no estás Tienes que llegar Mi vida se apaga Sin ti Y a mi lado Regresa a mí Quién me otra vez Borra el dolor que al irte me dio Cuando te separaste de mí Dime que sí Dime que sí Yo no quiero llorar Quieres a mí No me abandones así Hablando solo de ti Hablando solo de ti Dime que sí Dime que sí Dime que sí Dime que sí Regresa a mí Regresa a mí Regresa a mí Gracias por ver el video